¡Vivo! ¡Venga, venga de Miguel Reina! ¡Ven! ¡Vengo el amor de Dios! ¡Haces de cariño, hacerte de amor! ¡Ven! ¡Vosotros aún te pido, Velo con cariño, No lo vivo más! ¡Ven! ¡El sueño contigo! Es que tú despiertas mi sueño de amar Amor, cariñito mío, quédate contigo, soy mi alma Amor, cariñito mío, quiero tu destino, no busqué llamar Amor, cariñito mío, quédate contigo, soy mi amigo, a ver si me corra Ven, ven tú en once niños, naciste el cariño, naciste el amor Ven, vosotros no te pido, pero con cariño, para mí no más Ven, que sueño contigo, es que tú despiertas mi sueño de amar Amor, cariñito mío, quédate contigo, soy mi alma Amor, cariñito mío, quiero tu destino, no busqué llamar Gracias, soy amable, se ha quedado Amor, cariñito mío, quiero tu destino, no busqué llamar Amor, cariñito mío, no busqué llamar